Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes A la gorra, ni quien le corra ¿Cómo están familia El Dicho? Mi nombre es Bianca de Sousa y el día de hoy me encuentro con Miquel ¿Cómo estás Miquel? Muy bien Bianca, feliz de regresar Qué emoción tenerte aquí con nosotros, además de que el capítulo de hoy está muy bueno Y tu personaje la verdad a mí me hizo reír horas cuando está leyendo O sea, las conversaciones que tienen Jeremías y Gerardo, bueno, están Completamente entrañables, ¿no? Sí, sí, están excelentes ¿Nos podrías contar un poquito más para que la gente que nos está viendo se identifique un poquito con Jeremías? Jeremías es este chico humilde que realmente no tiene un círculo social muy amplio Entonces Gerardo para él, ya más allá de un amigo, representa un hermano Un hermano de otra madre, sí, sí Entonces, pues ustedes van a ir viendo, se va a ir desenvolviendo en este capítulo Pero va a encontrar contradicciones a lo que él cree que es correcto Entonces, es ahí donde entra lo picante Exactamente, todo el mere que tenga que ustedes, por algo que les encanta tanto el dicho, ¿sí o no? Claro Oye, y la verdad es que, como tú decías, Gerardo se convierte en un gran amigo para Jeremías, para tu personaje Pero luego tenemos grandes amigos que, pues, nos inducen a los caminos del mal, ¿no? Sí, sí, o incluso que nos llevan a tomar decisiones que en realidad nosotros no queremos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque queremos tenerlos complacidos a todos Caer bien, ¿no? O incluso considerándolos nuestros grandes amigos de toda la vida Pues mantenerlos contentos Y en realidad, el día de mañana ni siquiera se van a acordar de eso que tú hiciste por ellos Exactamente, ¿y eso qué dices? Yo creo que cuando alguien es tu amigo de verdad, o te quieren de verdad, no esperan cosas a cambio, ¿no? Claro, o ni siquiera van a estar contabilizando qué tanto hiciste por ellos Sí, de que, ah, aquí me dijo buenos días, aquí fue así, aquí, o sea, como tú dices Sí, que todo venga directo del corazón Exactamente, y luego pasa que uno, como dices, queremos complacer a los demás, ¿no? Queremos estar ahí para ellos, pero a veces se nos olvida estar ahí para nosotros Porque si no es una decisión que nosotros tomaríamos, quizá mejor no la tomes, ¿no? Sí, por supuesto ¿Alguna vez has estado en una situación, ya no como Jeremías, ahora sí ya como Miquel En la que hayas dicho, ¿sabes qué? No seguía mi corazón, o no seguí mi instinto, o me dejé llevar por lo que me dijeron amigos, o compañeros, o gente que conozco Pues yo creo que a todos nos ha pasado, inclusive inconscientemente nosotros, con tal de formar parte de ese círculo social que ya, inclusive ya está preestablecido Pues vamos haciendo cosas que nosotros incluso creemos que es normal, pero que no queremos hacer o que inclusive creemos que está mal Entonces, si de verdad no quieres hacer algo, pues nadie te obliga Toma tus propias decisiones, ¿o no? Sí, y sé tu propio amigo Por supuesto Como que a veces pensamos que necesitamos Primero, está bien contigo Sí, eso, eso, como que a veces queremos la aprobación de los demás y la nuestra Porque si ya tuviéramos la nuestra, no necesitamos la de nadie más, ¿no? Justo Y a veces, no sé, a mí también me ha pasado muchas veces que es como, es que no quería, pero me dijeron que si por favor, que si no sé qué Y luego te endulzan el oído y luego, ay, oye, es que fíjate que me pasó tal cosa Y yo como confiaba tanto en ti, pues esperaría que estuvieras aquí Y que me ayudes, y ya es así de que, por favor, ya, basta Uno, confíen en ustedes, gente bonita, sean sus propios amigos, no se dejen manipular, no se dejen mal influenciar ¿Qué más les podríamos decir? Que se amen a sí mismos Cuando te ames a ti mismo, te darás cuenta de que solo te necesitas a ti Y a los demás, si quieren entrar en tu vida, pues bienvenidos Bienvenidos Y si no, pues ni modo, que se queden afuera Así es Muchas gracias, Miquel, de verdad, muchas gracias Y ya que estamos haciendo cosas lindas, me gustaría recordarle a toda la gente bonita Que le sonrían a la cámara y no, ya lo dije mal Que le sonrían a la vida y no solo a las fotos, por favor No, yo, nada más sonrían a la cámara, ¿eh? No, familia linda, los queremos muchísimo Y pues bueno, yo soy Bianca Yo soy Miquel Y esta fue una entrevista para el café más famoso de... México Miquel 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 Miquel